Desde muy temprano alcaldes y gobernadores llegaron a esta, que no era una feria donde se vendieran productos o marcas especiales. El tema primordial era lo social, el bienestar de las comunidades, cómo sumar esfuerzos para alcanzar la prosperidad social. En el tema de vivienda, el presidente Santos habló de la importancia de trabajar en equipo entre gobierno nacional, alcaldías y gobernaciones y se refirió a una de las claves. También es clave que los alcaldes y gobernadores gestionen los recursos que hemos dispuesto, como por ejemplo en la bolsa de esfuerzo territorial para nueva vivienda. La mortalidad de los proyectos es alta, es muy alta, porque no cumplen con las normas arquitectónicas o las normas de sismoresistencia o porque no alcanzan a obtener el aval de FINDETER. Y la verdad es que duele mucho ver que se queden los recursos ahí sentados, existiendo tantas familias sin un techo para dormir y teniendo los recursos. Y eso es falta de gestión. De igual manera el presidente Santos, quien estuvo acompañado de la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe Botero, hizo hincapié en la necesidad de construir casas para los más pobres. Y más vivienda para los más vulnerables también es una regla de oro, es menos pobreza. Y la locomotora de la vivienda avanza y avanza a buen ritmo. El año pasado asignamos 100 mil subsidios para vivienda de interés prioritario y este año esperamos otorgar un número parecido. Pero podemos potenciar los beneficios de la mano de ustedes. Posteriormente la ministra se reunió con alcaldes y gobernadores para hablarles sobre los diferentes proyectos que desde el ministerio se tienen para apoyar el trabajo en las regiones. Pero eso sí, de manera franca y directa, les dijo que el gobierno nacional apoyará a los mandatarios más diligentes. En la que llevo tanto tiempo ya aprendí que lo mejor es no reservarle a ningún departamento ni a ningún municipio recursos. El que primero se mueva, yo no me puedo quedar esperando que en la ciudad de La Dorada se produzca un proyecto y reservar 25 mil millones de pesos. Si al lado en onda me están diciendo, acá tengo el lote ministra, pero aquí está el proyecto, o ayúdenme a estructurarlo. De manera que no nos vamos a quedar ni nos hemos quedado quietos con recursos congelados por departamento. Al final de la Feria para la Prosperidad Social, los mandatarios salieron con el compromiso de hacer equipo con el Ministerio de Vivienda, para volver realidad el sueño de sus coterráneos de tener su casa propia. La verdad yo veo que la primera vez, después de haber sido ya alcalde de Silvania, veo que el Estado se está acercando a los municipios. Veo en el Ministerio de Vivienda una gran oportunidad para que proyectos de vivienda, que como en el caso de mi municipio, un proyecto de vivienda ciudadela, SACIPA pueda tener toda la viabilidad. Hoy lo veo totalmente claro que con el Gobierno Nacional es posible sacar los programas de vivienda. En este momento nosotros tenemos claro que tenemos que tener los lotes con los servicios públicos adecuados para poder presentar los proyectos y poder aplicar para el tema de los subsidios de vivienda. De verdad que es un programa bien interesante el que tiene el Gobierno Nacional. Ya nos manifestaron de la cantidad de recursos que en este momento tienen y que obviamente nosotros como municipio, como alcaldes, vamos a hacer toda la gestión necesaria para poder adquirir estos recursos. Una de las prioridades de mi Gobierno es buscar el apoyo con el Gobierno Nacional y con el Ministerio para poder llegar con recursos y con soluciones de vivienda a todas nuestras familias campesinas y en el área urbana también a las familias más pobres y más vulnerables.